Hola, este es el castillo de San Martín de Montalbán, en Toledo. A pesar de todo, es un castillo que nos gustó muchísimo. Es verdad que está en ruina progresiva, pero eso le da un encanto especial porque se encuentra bastante entero y es muy grande. Las primeras imágenes del castillo nos dejaron con la boca abierta. Nos fuimos acercando y más maravilloso nos parecía. Nos gustó mucho ese contraste entre la piedra erroqueña de color pardo de su mampostería y la piedra clara de caliza de sus sillares en sus ángulos. Este castillo tiene mucha historia y la leyenda dice que en el subsuelo del gran castillo hay unos túneles que puede que alberguen la mesa de Salomón. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues verás, los romanos, a cargo del general Tito, destruyeron por segunda vez el templo de Jerusalén. Tito se llevó la mesa a Roma y cuando la decadencia del imperio romano, los bárbaros saquearon todo y entre otras muchas cosas, se llevaron la mesa de Salomón. En su peregrinar por Europa, llegaron a Hispania y la tomaron. Y claro, ubicaron la capital del reino en Toledo. De hecho, dicen que los reyes visigodos debían ser coronados en presencia de la mesa de Salomón. Ante la invasión musulmana, todos los tesoros que los godos tenían en su capital, los sacaron como buenamente pudieron. Y justo aquí, al lado, está la ermita visigoda de Santa María de Melque. Y ocultaron esa reliquia en la ermita o en los túneles del castillo. La fortaleza, se sabe que es de época cristiana, pero que antes había una fortaleza musulmana, mucho más pequeña. Pero, se especula con que hubiera también una construcción visigoda e incluso romana. Hechos no comprobados, al no haberse hecho ningún estudio arqueológico del terreno. ¿Será verdad esto? ¿Será posible que la mesa de Salomón, buscada con Ahínco, por ejemplo, por Felipe II o el mismísimo Hitler, estuviera aquí? Lo mismo tiene que ver Indiana Jones y lo descubre en la siguiente peli de la saga. Como veo que esto se va a alargar, acabo aquí la primera parte y mañana continúo con la segunda parte. Ya sabes, conoce y vive España.